¿Qué harías si te dijera que existe un monitor gaming de 27 pulgadas y 1440p con panel VA que se vende al mismo precio o menos que uno 1080p 27 pulgadas panel TN? ¿Pero saben qué es lo peor? Que esto no está a la vista de todos y pasa casi desapercibido, así que si yo no hubiese decidido hacer este video, no te estarías enterando. Les recomiendo ver el video completo porque se pueden estar perdiendo una muy buena oportunidad. Ah, pero a vos te pagan porque la marca te paga para que hables bien. No, no me pagan para que hable bien de los productos. Al contrario, creo que con esto te estoy haciendo un favor a vos. Vale, tampoco pa' tanto, pero ponele. Hace poco Bitkom me mandó dos monitores económicos. Bitkom, para los que no sepan, es una tienda local de Argentina donde van a poder encontrar desde periféricos hasta bicicletas, monitores y freidoras de aire. Sí, eso existe y yo me acabo de enterar. Los links de los monitores los dejo en la descripción. Los monitores que tengo para mostrarte son dos. Uno de 24 pulgadas, el Gatnik G4 D41N-F y otro de 27 pulgadas, el Gatnik G4 D71N-F. El de 24 pulgadas es uno de los monitores más baratos que vas a poder comprar, así que no deja de ser interesante. Mientras que el de 27 pulgadas puede ser una muy buena opción por su precio, por lo que mencioné al principio del video. Empecemos hablando de lo que tienen en común ambos monitores y después hagamos más énfasis en cada uno. Empecemos hablando de la calidad de construcción, que lógicamente y como es de esperarse, no es la mejor. Ambos monitores tienen desperfectos de calidad y el pie de los monitores es de plástico y no tienen una buena altura, lo cual puede ser muy incómodo a la hora de usarlos porque probablemente tengan que tener el cuello inclinado hacia abajo y esto después de varias horas de uso puede ocasionar dolores de cuello o en la cervical. Por esta razón recomiendo y considero casi necesario usar un soporte VESA con ambos monitores. Estos monitores tienen montura para VESA 100, que te puede ser muy útil para poder tenerlos a una altura adecuada y para no tener que lidiar con el movimiento de los monitores cuando usas la PC. Son algo inestables y si tu mesa también es inestable, cuando muevas el mouse puede pasar que se mueva la pantalla y eso no está bueno. Ahora sí, hablemos más a fondo de los monitores y de mi experiencia de uso. El monitor de 24 pulgadas G4-D41N y un medio F es un monitor con un precio de 23.000 o 24.000 pesos argentinos aproximadamente. Actualmente este monitor no está en stock en Argentina, pero ese es el precio al que lo vi hace un par de semanitas. La resolución es 1920x1080, o sea 1080p. Tiene un panel TN y tiene una tasa de refresco de 75 Hz, pero solo se puede usar con esa tasa de refresco cuando se usa con una resolución de 1280x1024 píxeles, o sea en 1024p. Así que no se dejen engañar, no van a poder jugar en 1080p a 75 Hz. O Hz, no sé por qué digo Hz, es como una mezcla entre el español y el inglés. Siendo sincero, de este monitor de 24 pulgadas no me llevé la mejor impresión. Para los que no sepan, los paneles TN no tienen los mejores ángulos de visión, ni brindan la mejor representación de colores. Son paneles económicos que se usan para monitores económicos. En un inicio, este tipo de panel se usaba más que nada o estaba más presente en monitores gaming, ya que los paneles TN fueron de los primeros paneles en llegar a altas tasas de refresco con un tiempo de respuesta relativamente bajo. O sea que era mucho más común ver estos paneles en monitores para jugar, hasta que aparecieron los paneles VA. Los paneles VA son conocidos como el punto medio entre los paneles TN e IPS. Los paneles TN son los más económicos, con peor representación de colores y ángulos de visión, y los paneles IPS son los más caros, con la mejor representación de colores y mejores ángulos de visión. En cambio, los paneles VA tienen mejor representación de colores que los TN y peor que los IPS, y cuentan con ángulos de visión similares a los de los paneles IPS. Ahora bien, ¿se nota esa diferencia? Sí, en total, en este momento tengo tres monitores. Un monitor con panel TN, el Gatnik de 24 pulgadas, un monitor con panel PLS, es decir, IPS pero fabricado por Samsung, y otro con panel VA, el Gatnik de 27 pulgadas. Pero, ¿qué onda? El Gatnik de 27 pulgadas no tiene panel TN. ¿Por qué digo que es VA si en las especificaciones dice otra cosa? Bueno, a eso iba. Cuando me llegaron ambos monitores, empecé probando el Gatnik de 27 pulgadas, que, repito, según las especificaciones técnicas, tenía un panel TN y una resolución 1080p. Sin embargo, al encenderlo, me di cuenta que todo se veía más chiquito, y ahí fue cuando me avivé que estaba en 1440p, en 2K, con una resolución de 2560x1440 pixeles. Fui a ver la caja del monitor, a ver si realmente era el monitor que yo creía, miro el nombre del monitor en la caja, y leo G4D71NF. Y sí, es el mismo nombre que el que aparece en Mercado Libre y en todas las tiendas. Cuando le presté atención a la caja, también me percaté de que tenía un panel VA. O sea, ¿por qué? ¿Algo anda mal? ¿Me mandaron otro monitor? No, era exactamente el mismo, pero en todos lados aparece con otras especificaciones, que son peores. Obviamente me contacté con la marca y les hice saber esto que había notado. Me contestaron y me dijeron que iban a avisar al sector correspondiente para ver qué se puede hacer, y quedó ahí. Esto a mí, lógicamente, me pareció muy raro, pero investigando un poco, me di cuenta de que no es algo nuevo y no soy el primero ni el único en darme cuenta. Revisando las opiniones de Mercado Libre, vi que varias personas reseñaron el producto en 2020 diciendo lo mismo que yo, que en realidad es un monitor con panel VA 1440p. Aclaro que después confirmé que el panel de este monitor es VA porque los ángulos de visión eran mucho mejores que los del monitor de 24 pulgadas, que es TN. Capaz que, para algunos de ustedes, esto no tiene mucha importancia. O sea, es de 1080p a 1440p, no le damos mucha bola, ¿no? Pero la verdad es que para mí sí es algo sorprendente porque en Argentina no hay monitores 1440p a 60 o 75 Hz. Los únicos monitores 1440p que se pueden encontrar en Argentina superan los 70.000 pesos argentinos y tienen una tasa de refresco de 144 Hz o más. Así que comprando este monitor Gatnik de 27 pulgadas por 34.000 pesos argentinos, estarías comprando un monitor 1440p sin siquiera saberlo. Volviendo a los monitores, la representación de colores del monitor de 24 pulgadas es muy mala bajo mi punto de vista. Para ser un monitor de poco más de 100 dólares es aceptable, pero al tener un panel TN había una gran diferencia con el panel VA. Para que se hagan una idea, el monitor de 27 pulgadas tampoco me convenció mucho al principio porque venía con la temperatura bastante cálida y el brillo, la luminosidad y el contraste algo altos, pero nada que no pudiera solucionar modificando los valores desde el OSD, On Screen Display. El menú de configuración del monitor. Diferente fue el caso del monitor más barato. También noté que era necesario ajustarle los valores del brillo, contraste y la tonalidad de los colores desde el OSD, pero el OSD de ese monitor fue muy poco práctico y no logré los resultados que estaba buscando. Con el monitor de 27 pulgadas me quedé conforme, pero con el de 24 no logré sentirme cómodo al usarlo. Es más, el OSD del de 24 es tan malo que cuando bajas el brillo, en realidad se baja el contraste y cuando bajas el contraste, en realidad se baja el brillo. Si tuviera que dar una opinión de cada monitor, diría lo siguiente. El monitor de 24 pulgadas no me gustó, pero mi opinión obviamente está condicionada porque yo probé otros monitores mejores y por ende más caros. Entonces, a pesar de que a mí no me convence el panel TN y el hecho de que solo se puedan usar los 75 Hz con una resolución inferior, entiendo también que no todo el mundo tiene 30 mil pesos para gastar en un monitor. Y esos 7 mil pesos pueden hacer la diferencia. Yo considero que lo mejor es pagar un poco más por algo mejor, de mejores características. Hay monitores Philips, por ejemplo, que son apenas un poco más caros que podés sumar a tu lista de opciones a considerar. Yo no los voy a recomendar porque no los probé, pero ten en cuenta que existe esa opción. El monitor de 27 pulgadas, en cambio, me convenció. Las 27 pulgadas me gustaron, se me hacen cómodas y no sé si diría que son mejores que 24, pero no tengo ningún problema al usar un monitor de este tamaño. La diferencia entre 1440p y 1080p se nota demasiado, tanto a la hora de ver contenido y a la hora de jugar jueguitos. No juego demasiado, pero obviamente lo probé en juegos. Y hablando de juegos, los 75 Hz son geniales, se nota mucho la diferencia. Yo soy una persona que casi no pasa tiempo viciando, no soy de jugar mucho, pero probando este monitor en algunos juegos y habiendo pasado antes de un monitor de 60 Hz, la diferencia entre 60 y 75 Hz la noté bastante. Aunque parezcan solo 15 FPS, es un 25% más de frames por segundo que, si yo noté y aprecio, estoy seguro de que alguien que juega más seguido también. Lo malo es que los colores no son los mejores, los naranjas y amarillos se ven un poco más saturados que en un panel IPS, pero la verdad que el panel VA está bastante, bastante bien. Acá van a estar apareciendo los valores a los que yo dejé, digamos, el brillo, el contraste, en el OSD para tener un monitor que, bajo mi punto de vista, se vea bien, pero obviamente ustedes después lo pueden calibrar a su gusto. No sería calibrarlo como tal, pero bueno, se entiende a lo que voy. En conclusión, creo que el de 27 pulgadas es un buen monitor para alguien que juega de forma casual y que usa la PC para otras cosas y a la vez quiere disfrutar de una buena calidad y una tasa de refresco mayor a 60 Hz. Pero, si estás buscando algo para jugar competitivo en serio con un buen tiempo de respuesta o si necesitas un monitor con una buena representación de colores, elegí otra cosa. Al menos ese es mi consejo. Viendo que las especificaciones técnicas estaban erradas, yo no confiaría en esos 5 milisegundos de respuesta. No digo que no pueda tener 5 milisegundos de tiempo de respuesta, pero no confío en las especificaciones técnicas que nos aparecen. Porque si le pifieron en el panel TN, capaz que también les pifian en el tiempo de respuesta y no tengo manera de comprobarlo. A mí la verdad, este monitor me viene bárbaro y me gusta bastante, pero todo depende de tus gustos y necesidades. Y aclaro que, obviamente, mi opinión la formo en base a las características del monitor, mi experiencia y su precio. Si después de este video, este monitor pasa a ser mucho más caro, no creo porque se vende hace dos años y el precio siempre se mantuvo. Obviamente, mi opinión no va a ser la misma y queda en vos decidir si es una buena opción o no. Hasta acá el video. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Por acá te podés suscribir a mi canal. Por acá te dejo un video que estoy seguro de que te puede interesar. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.